En la madrugada de anteayer, hubo un compañero que fue avaliado, trabajando en el turno de la noche, un técnico de vía férrea, dentro de las vías del metro. Al trabajador lo ruletearon por todas las clínicas de Caracas, ni siquiera la cobertura del seguro del trabajador pudo cubrir que le asistieran en la emergencia médica. El lunes yo pasé a un baño, porque tenía una necesidad, y en el baño, ¿tú sabes qué papel higiénico había? Papel reciclado, del que se usa para imprimir.